Muy bien, gracias amigos por estar con nosotros nuevamente en un espacio que hemos creado para ustedes, para que ustedes disfruten el debate, el debate desde la sala de redacción de Diario Deportivo 10, Diario La Prensa y por supuesto también Diario El Herardo, en todas las plataformas por donde usted nos puede encontrar. Hoy vamos a tocar un tema que pues estamos a horas, a días, no, a horas ya, ¿verdad? Ahora, ¿cuál va a ser la delantera de Honduras en este partido contra Jamaica? Un rival al que nunca en la historia le hemos podido ganar en su territorio, pero siempre hay una oportunidad como la que se tendrá mañana. Kelvin, ¿es Choco o no es Choco el que debe acompañar a Luis Palma? ¿Es Benguche, es Luis Palma, es el chino? ¿O quién debería ser, quiénes deberían conformar el ataque de la selección de Honduras mañana? ¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal a todos los seguidores de nuestros medios digitales? Pues Honduras creo que debe salir con un solo punta y debe ser Jorge Benguche, por la potencia, la fuerza que tiene Benguche para pelear con los fuertes defensas de Jamaica. Y obviamente deben acompañarlo esos jugadores habilidosos como Luis Palma y el mismo Choco Lozano. A Choco creo que Rueda la va a utilizar en la segunda línea, un poco atrasado. Sí, más como de llegada. Más como de llegada, porque como es conocido, bueno, nosotros estuvimos en la eliminatoria de Reynaldo Rueda en el 2010, de visita a Rueda le gusta jugar con un solo hombre en punta. Con un punta, así es. Y entonces le gusta pular al medio campo y considero que debe usar a Jorge Benguche de 9. A Jorge Benguche de 9 y podría incluir a Luis Palma en esta alineación. Luis Palma debe ser uno de los futbolistas que no lo van a traer desde Escocia para dejarlo en la banca. Es un jugador que debe ser titular, es un desequilibrante por la banda, tanto por la izquierda o por la derecha. Bueno, y creo que ahí la incógnita es si lo usa por izquierda, porque por derecha, pues, tiene jugadores como Alec López que puede usar, tiene a David Rodríguez que es ambidiestro, puede jugar por otro costado. Pero me parece que Luis Palma debe ser uno de los jugadores con los que puede romper ese muro de los caribeños. Bueno, yo no estoy de acuerdo definitivamente. ¿Por qué? Porque en cuanto a rendimiento, considero que el jugador debería ser Luis Palma. Si va a jugar con un punta, como lo ha hecho siempre Reynaldo Rueda, debería ser Luis Palma. ¿Pero en qué lugar? Más como de llegada, creo yo, un jugador, porque Reynaldo Rueda, recordemos que siempre le gusta poblar, como ya bien usted lo menciona, la media cancha, y a veces llega con tres, llega con cuatro. Sí, porque se convierte en un delantero más. Se convierte en un delantero más, y ese ha sido el planteamiento siempre de Reynaldo Rueda. Entonces, no creo yo que Benguche le vaya a dar a Honduras esa posibilidad. Me pueden decir, pero las características del jugador de Jamaica requiere de un 9 como Benguche. Claro, que le compitan. Pero creo yo que a la fuerza, a la velocidad y a la potencia de esta selección de Jamaica, creo que se le puede ganar de otra manera. Sí, también Arturo, hay que reconocer que Rueda, a Jamaica, bueno, aquel partido complicadísimo aquí en San Pedro del Sur, en el Olímpico, que le ganó con goles de Ramón Núñez. Sí. Fue la sorpresa en esa alineación. Creo que nadie esperaba a Ramón Núñez de titular, y fue el hombre desequilibrante. ¿Pero por qué? Porque le puso a jugadores, a Wilson Palacios, a Amado de Avar y a Ramón Núñez, tres jugadores de oficio en el medio campo. Es lo que él va a repetir seguramente, porque sabe que a Jamaica... No, y tiene jugadores con esas características en este momento. Bueno, guardando los niveles que tenían en esa época, salvando las distancias, salvando las distancias porque son larguísimas. Tiene que ubicar a Palma, Arturo. Para mi pensamiento, Palma debe ser el jugador al que deben de darle la pelota. Porque un jugador que sabe es gambeteador, es un jugador que es atrevido, tiene pegada, tiene gol. Y a los caribeños se complican con los jugadores técnicos. Otra de las interrogantes que se ha venido haciendo nuestra audiencia a través de las diferentes plataformas sociales, en 10, tanto Instagram, Facebook, TikTok, es... ¿Realmente quién debe ser esa dupla de defensas centrales que debe tener esta selección? Bueno, ese es un tema que de ayer lo venimos manejando nosotros. ¿Cómo frenar a esos jugadores de Jamaica que vienen de la Premier? Creo que es... ¿Va jugar Vega, va a jugar Denil? ¿O realmente va a utilizar otra combinación? A mi pensamiento, Denil es uno de los fijos. ¿Quién será el compañero de Denil? Bueno, si vemos a Debrón García, un jugador con un físico para pelear en el juego aéreo, pero no tiene salida, es un futbolista que no es técnico. Y Luis Vega es técnico, pero no es rápido. Un jugador que le cueste las salidas, un jugador que está novato. Hay que ver si Proje Rueda se la tiene que jugar. Ese es un problema que va a tener. En cuanto a Denil, pues ya lo hemos visto, ya se ha enfrentado a Jamaica. Denil en Copa Oro. En Copa Oro lo hizo. Y es un jugador que está pasando un buen nivel. Tal vez no es titular en Los Ángeles, pero cuando lo necesitan, cumple. ¿Cuál es el jugador en este momento de mejor rendimiento a nivel internacional? Luis Palma. Luis Palma. Luis Palma. ¿Desde cuándo no anota el Chocolo Sano con la Selección Nacional de Honduras? El último gol fue en Jamaica. Precisamente la Selección de Jamaica en el 2019, en la Copa Oro. Queda recordar la Copa Oro que Honduras era cabeza de grupo y la llevaron a jugar aquí. ¿El último gol de Benguché? El último gol fue contra Canadá en la National League. Entonces estamos hablando que realmente es Luis Palma el jugador que tiene mejor rendimiento, gol y efectividad en el último tiempo para el fútbol hondureño. Y hay que recordar, Arturo, que este formato que tiene esta National League le da a Honduras esas posibilidades de poder, aunque sea perder, buscar empatar el partido, puede perderlo y las posibilidades de clasificar pues siguen vivas porque es un grupo con sistema suizo que va a tener rivales más complicados, más accesibles en el papel. Y me parece que el sistema defensivo de Honduras sí va a ponerse a prueba. Esta es la prueba de juegos porque no hay otros defensas. Pero Kelvin, ¿por qué llamarlo prueba de fuego si apenas es el segundo partido de Reinaldo Rueda y el primero oficial? Porque es una de las selecciones con mejor nivel en la CONCACAF en estos momentos. Jamaica, por los futbolistas que tiene Arturo, porque a nivel individual, Jamaica, dígame qué país de Centroamérica tiene jugadores jugadores todos los fines de semana en la Liga Premier, como lo hace Bailey, el jugador del Aston Villa, como lo hace Michael Antonio. Que ojo, no está hoy Michael Antonio, hoy no va a jugar Michael Antonio porque está, perdón, mañana no va a jugar Michael Antonio porque está, tuvo un problema personal, dicen allá ellos, que no pudo venir, lo esperaban hasta ayer, hubo tiempo de espera, pero ya en la noche ya él les dijo que no podía venir y posiblemente llegaba por el partido que tiene el siguiente contra Haití y no va a estar hoy. Entonces, para Honduras es una buena noticia, pero tienen otros jugadores. Pero claro, eso le iba a mencionar, no es tanto realmente las individualidades de Jamaica, es todo lo que han venido conformando a través de todos estos procesos de Jamaica, que es a diferencia de Honduras, Honduras nuevamente de cero Kelvin, ese es el problema. Ese es un problema. Que va a pasar factura, desde mi perspectiva, en ese partido de mañana. Sí, porque el profe Rueda, el profe Rueda en el 2007 cuando llegó, era una selección que venía a quedar eliminada del Mundial del 2006, pero venía con un semillero, ya, 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 ya. Sí, ya, 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 con mucho rodaje. Con mucho rodaje, ya venía, ya Wilson Palacio, ya venía con experiencia, Maynor Figueroa venía con experiencia, y fueron haciendo otro, pero en esta, a mí lo que me preocupa es la zona defensiva, porque si usted ve los laterales, Arturo, Andy Nájar, pues, es jugador que lo tuvieron que bajar esa posición. Tal vez él, por las mismas lesiones, el nivel, él tuvo que bajar a lateral. Él es un extremo. Yo creo que lo va a manejar más en la segunda línea. Yo creo que le va a dar oportunidad mañana en la segunda línea. ¿Va a jugar Maylor Núñez? ¿Cree usted? ¿En lugar de lateral derecho? No. ¿Y quién va a jugar? Va, va, vamos a ver ahí cómo hace Rueda, pero yo creo que... Marcelo Santos. Bueno, vamos a esperar. Es que ese es uno de los problemas de la selección de Honduras, que no tienen esa posición. A alguien que realmente tenga el rodaje, comparando con lo que se veía en los procesos anteriores. Vamos a llegar hasta acá, nos dice producción. Vamos a llegar hasta acá. Gracias, amigos, por habernos acompañado, pues, a entender, a conocer un poco de lo último que está pasando en torno a este juego de mañana contra Jamaica. Por supuesto, siempre les invitamos a que ustedes estén con nosotros en nuestras diferentes plataformas sociales, informándose de manera permanente sobre lo más destacado, lo más relevante en cuanto al fútbol nacional e internacional se refiere. Buenas tardes.